Maestros, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, ¿cómo están? Maestros, aquí desde mi canal de YouTube, soy Manuel Quiles Cruz. En esta ocasión vamos a hablar sobre la articulación de la educación básica, porque toda la idea de la articulación de la educación básica, inclusive desde el pilotaje de 2006 a 2010, y el planteamiento puesta en marcha del Acuerdo 592, que tiene el plan y a los programas de estudio, que se están aplicando, nos empiezan a hablar de la articulación de la educación básica. Y esta idea de la articulación de la educación básica tiene que ver con un punto de partida que a la vez es un punto final como el cumplimiento del perfil de egreso. Este es un trayecto que se va organizando y que se organiza precisamente a través del plan y los programas de estudio correspondientes a la educación preescolar, a la educación primaria y a la educación secundaria. Toda la organización del sistema educativo que corresponde al capítulo quinto de la ley general, donde se expresa cómo está conformado el tipo básico de la educación. Y el tipo básico de la educación está conformado con la educación preescolar, con la educación primaria, con la educación secundaria y la obligatoriedad de la educación media superior. De tal forma que la educación inicial y la educación especial también forman parte de lo que es el tipo básico en general. Y ya cuando se habla de los programas y cómo deben de aplicarse, surge la obligatoriedad. Precisamente la aplicación de los programas se hace a nivel nacional y está estipulado en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde allí, los programas, tiene uno que reconocer que están orientados hacia el logro de las competencias para la vida. Y en el caso de las competencias para la vida, son cinco las que están directamente expresadas. Desde mi punto de vista, son las palabras de Perrenot las que se están expresando allí. Es Perrenot el que expresa el discurso de las competencias para la vida, donde está el aprendizaje permanente, el uso de la tecnología para la información y la comunicación, el manejo de situaciones, la convivencia y vivir en sociedad. Inclusive todos los exámenes que se aplican a maestros deben de tener como base las competencias para la vida también. Y en este sentido, hablamos de las competencias para la vida de las niñas, de los niños y de los adolescentes mexicanos que deben de responder a las finalidades de la educación básica. Por eso, en el artículo, en el capítulo quinto de la Ley General de Educación, vamos a encontrar aspectos relacionados con la educación básica. Y más adelante, en el acuerdo 592, encontraremos toda una serie de expresiones sobre los estándares curriculares. Y estos estándares curriculares, su relación con los aprendizajes esperados para los niveles educativos de los cuales estamos hablando. Y se expresan a través del plan 2011, que corresponde a la educación básica, donde se puede definir el plan como un documento que define las competencias para la vida. Porque desde ahí, no nada más se definen las competencias para la vida, sino también se define el perfil de egreso, los estándares curriculares, los aprendizajes esperados, y se da la idea de los campos de formación donde se va a desarrollar el trayecto de formación de los estudiantes. Y la idea es contribuir en el sentido de la formación del ciudadano democrático. Aquí yo creo que choca mucho con la realidad, porque si realmente pretendemos que haya una formación democrática entre los estudiantes y en la educación en general en México, vemos en la práctica que esta condición democrática no se da porque se establecen una serie de contradicciones y paradoxas y tendríamos que observarlo tanto en la dimensión nacional como en la dimensión global. Parece que para el mundo México es un país donde se cumplen todas las expectativas democráticas, pero para nosotros, al interior, usted tiene la palabra. Soy Manuel Quiles Cruz, servidor de ustedes. Nos vemos en la próxima cápsula.